Burro, significado y simbolismo del sueño. El burro, al igual que todos los seres vivos del planeta, tiene características aparentes, pero también tiene su valor simbólico. El burro se asocia con la estupidez y la inutilidad y es un signo simbólico de capacidad y determinación. Puede ser una criatura adorable y devota, y al mismo tiempo mostrar su naturaleza perezosa y su desinterés por lo que ocurre a su alrededor. Nuestra pregunta es, ¿Has soñado alguna vez con el burro? Si lo has hecho, esto es lo que significa. Y añadimos numerosos consejos y trucos sobre cómo hacer frente a los desafíos en la vida si has tenido un sueño así. Si has soñado que los burros lloran, significa que en el próximo periodo sentirá pena por alguien. Seguramente has criticado mucho a alguien por algo que ha hecho, pero te darás cuenta de que es una burrada por pura estupidez e irreflexión y que no quería hacer nada malo. Perdona a esa persona que fue malintencionada. Si has soñado que un burro volaba, puede significar que tiene que tener cuidado de no hacer algo muy estúpido en el próximo periodo o de no decir algo en la alta sociedad que le persiga y que la gente pase de él y se burle. Si has soñado que habla con un burro, puede significar que está intentando insistentemente señalar a alguien sus errores y sus locuras, pero que la persona hace oídos sordos a sus palabras y consejos y trabaja por su cuenta sin parar. Se trata de una persona muy terca y testaruda y hagas lo que hagas y le digas, te escuchará con gran atención y aprobará todo lo que le digas. Es necesario analizar lo que percibimos y saber que no todas las interpretaciones que se tienen por costumbre nos indican realmente lo que está aconteciendo en nuestra vida. Es necesario siempre enderezar nuestros caminos hacia lo que nos trae bienestar. Esperamos de igual forma que este video haya saciado su curiosidad. Si te gustó te invito a comentar en la parte de abajo, regalarnos un me gusta y suscribirnos al canal. Adiós.